Tiempo condicional, verbos terminados en ER, video número 23. Iniciamos con el verbo envolver, trap. Yo envolvería, tú envolverías, él, ella, usted envolvería, nosotros, nosotras, envolveríamos, vosotros, vosotras, envolveríais, ellos, ellas, ustedes, envolverían. Julia envolvería todos los regalos de Navidad. Permanecer, to remain, yo permanecería, tú permanecerías, él, ella, usted permanecería, nosotros, nosotras permaneceríamos, vosotros, vosotras permaneceríais, ellos, ellas, ustedes permanecerían. Los estudiantes permanecerían muy callados en clase. Pertenecer, to belong to, yo pertenecería, tú pertenecerías, él, ella, usted pertenecería, nosotros, nosotras perteneceríamos, vosotros, vosotras perteneceríais, ellos, ellas, ustedes pertenecerían. Si yo fuera más joven, yo pertenecería a la cruz roja. Vencer, to conquer, yo vencería, tú vencerías, él, ella, usted vencería, nosotros, nosotras venceríamos, vosotros, vosotras venceríais, ellos, ellas, ustedes vencerían. Luis vencería todos los obstáculos para graduarse. Convencer, to convince, yo convencería, tú convencerías, él, ella, usted convencería, nosotros, nosotros, nosotras convenceríamos, vosotros, vosotras convenceríais, ellos, ellas, ustedes convencerían. Diana no convencería a su abuelo para ir a un ancianato. Ejercer, to exercise or to practice, yo ejercería, tú ejercerías, él, ella, usted ejercería, nosotros, nosotras ejerceríamos, vosotros, vosotras ejerceríais, ellos, ellas, ustedes ejercerían. Yo sí ejercería mi derecho al voto. Torcer, to twist, yo torcería, tú torcerías, él, ella, usted torcería, nosotros, nosotras torceríamos, vosotros, vosotros, vosotras torceríais, ellos, ellas, ustedes torcerían. La jirafa torcería su cuello y sus patas para poder tomar agua. Recuerda, suscríbete, comenta y comparte, envíame tus comentarios, regálame un like, activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno, este es el final del video en el día de hoy, tiempo condicional, y tuvimos algunos verbos terminados en ER. Este es el video número 23. Muchas gracias por ver esta clase o este video y nos vemos en la próxima lección. Hasta la vista, amigos. Nos vemos. Gracias por ver.